Bueno, poca Todo listo Esta noche Tenemos todo listo y preparado Vamos y caballeros Vamos a comenzar labores Tenemos todo listo ya Amigos nuestros Estamos por vez primera Santa María De Escalar Bienvenidos ahora Los hermanos Carreras Sonido Caricio de Corazón Todo listo Vamos a iniciar labores El día de hoy Vamos y caballeros Producciones El Cotorrito El día de hoy Santa María De Escalar En honor a la Virgen de la Natividad La presencia y participación El día de hoy De Jaime Guzmán Sonido famoso Todos sus famosos chocopoderosos Damas y caballeros Vamos y caballeros El Inge El Inge Fer La presencia y participación del sonido La presencia y participación del sonido pirata El rey de los siete charcos Y por supuesto Toda una innovación en toda la zona de Tlaxcala Nuestros grandes amigos La gente de sonido en el cantador Vamos a comenzar Vamos a comenzar Toda la historia Caricia Vamos a iniciar labores Bienvenidos ahora Los hermanos Carreras Sonido Caricia Cabina central Los hermanos Carreras Damas y caballeros Nos vamos a ir con la presentación El día de hoy Presentación De los hermanos Carreras Sonido Caricia Y la chocuardilla Jonathan Carrera Allí del cielo El Inge Rodríguez Aquí en la tierra Presentación En tres Dos Uno Arrancamos El día Es hoy El momento de vivir una experiencia Que nunca olvidarás Con un espíritu inalcanzable Que se ha forjado a través del tiempo Cabalgando hasta el éxito Cosechando triunfos Prepárate Para recibir toda su descarga El ritmo que nos caracteriza Sonido Caricia Caricia Esta es la verdadera fiesta de los caricieros Una carrera llena de éxitos Una carrera llena de éxitos En tan poco tiempo La dedicación y esfuerzo Ha dado frutos Caricia Caricia Sonido Caricia Caricia No dejes que el frío de la noche Apague las llamas del amor Si es que mi carta te llegó Espero contestes con tu amor Nuestra pasión es hacerte bailar Con toda nuestra música Estas son las cumbias letales Esta es la auténtica esencia de la música grabada en México El Inge Rodri es el que te hará vibrar con sus cumbias letales Ahora toda la banda cariciera Grita El Chévere que chévere que chévere Vamos a bailar La música más grande que ha nacido En Atlixco, Puebla Caricia La ardilla panzona Porque la ardilla es la ardilla Jonathan Carrera Y Rodrigo Carrera Te dan la más cordial de las bienvenidas Con el sello característico de la doble K Compañe Bienvenidos al fantástico mundo De sonido caricia 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 Cumbia, cumbia, cumbia Amigos nuestros, bienvenidos Muy buenas noches, amigos, amigas Reciban un saludo súper especial Caluroso y afectuoso Por parte y conducto de los hermanos Carrera Sonido caricia de corazón Y bueno, a toda la banda que el día de hoy nos acompaña Muchísimas gracias A toda la gente que bueno El día de hoy está llegando desde tempranito Muchísimas gracias de todo corazón Gracias a la gente de producciones El cotorrito A mi comadre Esme A la señora Ricardita Allí en la puerta Bueno, le mandamos un saludo súper especial Por parte y conducto de los hermanos Carrera Sonido caricia de corazón Y bueno, queremos mandar el saludo súper especial Al famoso caballo Y toda su banda Que el día de hoy nos está acompañando Un saludo súper especial y súper enorme Queremos mandar también el saludo A mi famosa organización Pans de la bella Francia Toda la banda de Apisaco El día de hoy que nos están saludando Ya nos acompañan todas las chicas guapas Y por supuesto mi canal El Ventola El único dichoso entre mujeres Era nomás El Ventola Bueno, que próximamente nos vemos en su aniversario El día 30 ¿Estamos en lo correcto? Bueno, pues allá nos vemos totalmente confirmados Para mi canal El Pansitas TV Ya ves que bonito es venirme a saludar Saludar Pansita Bueno, para todos los famosos chocogugosos Y los chocomoderosos La gente de sonido famoso Y la gente de sonido fania Mi gran amigo Alex La gente de sonido Chelsea Sonido pirata más al ratito Y por supuesto la presentación espectacular De nuestros grandes amigos La gente de sonido encantador Y bueno Damas y caballeros Vamos a comenzar por vez primera Que estamos pisando estas maravillosas tierras Desde Atlixco, Puebla Ya venimos, ya llegamos La organización Pans de la bella Francia Ya nos reportamos Para mi canal El Betola La famosa Pompón Para mi hermosa Brittany Y Sofie La Pequeña San Para la famosa arenita Cortesía de la famosa Chukis Tres cumbiazos de corazón ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Ahí está! Queremos mandar también el saludo Súper especial naturalmente A nuestros grandes amigos La gente de sonideros activos TV Que ya nos acompañan más al ratito Por supuesto las transmisiones en vivo Y todos los videos Totalmente espectaculares De este maravilloso evento Así que vámonos de voladita Porque el tiempo es corto Tenemos escasamente 40 minutitos Y por supuesto, bueno Pues vamos a presentarles Lo mejor de la música Que hemos traído el día de hoy En nuestro repertorio Para que usted baile y disfrute Vamos a bailar Y vamos a iniciar de esta manera Vamos a comenzar Con la cumbia del mar Este tema se lo vamos a dedicar Al famoso caballo Y la banda de Tezcalac Y muy en especial Para mis aijados Toda la organización De la organización Bands de la bella Francia Vamos a bailar Para la cumbia del sabrosito Con gusto ahorita Le vamos a complacer A mi carnal El día de hoy Por supuesto Todos los chulos del alto El famoso Mascarita El perro carril Y la familia Villascán Siempre caricieros de corazón ¡Caricia! Vamos a comenzar De esta manera Con cumbia Vamos a iniciar Con la cumbia del mar Aquí en Santa María Tezcalac Producción es El Cotorrito Y por supuesto Los hermanos Carreras Sonido Caricia de corazón Vamos a comenzar Con un tema sabroso Caricia Las cumbias Con el sello de la casa Un cumbia Vamos a bailar Cumbia del mar Vamos a bailar Para el pibe Iniciamos hoy ¡Oyela! Vamos a bailar Como dice Vamos a comenzar Con las cumbias letales De sonido caricia Caricia Cumbia sobre el mar Empezamos Escúchala Unas cumbias de escalar Unas cumbias de escalar ¡Qué chévera! 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 Vamos a comenzar Esta noche el pibe Es cumbia Sabrosa Cumbia Cumbia Caricero de corazón Todos los mejores del planeta Las pequeñas cookies Para su chamaco El mara De canaria Todos los mariáticos forever Cariceros de corazón ¡Qué chévera! ¡Qué chévera! ¡Qué chévera! ¡Qué chévera! Vamos a bailar Esa noche la organización Inquietos de San Peter Ya nos acompaña Mi canal Papá Somero Su pequeño Joshua Desde la banda de Washington ¡Qué chévera! ¡Qué chévera! Vamos a bailar Que sabrosura En la transmisión En vivo ¡Venga de cumbia ¡Qué chévera! ¡Qué chévera! El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Así comenzamos En Santa María Tezcala Por vez primera Sonido Caricia De corazón ¡Qué chévera! Caricia Esta noche En la conquista De todo Plascala Toda la organización Más de la bella Francia Y el Betola Es dichoso Entre las mujeres ¡Ah! ¡Venga el sabor! Entre cables y bocinas Siempre mullando El chico de las cavidades Lo dicen los mariáticos forales Para el famoso piña Y el famoso boda Y ganar el ratacuco Con los famosos Tipo y pato Para el mozo Sabi Brayas Esa noche La hermosa concha Todas las bandas unidas Jamás destruidas Y quietos de San Peter El famoso Richard Fantasma De la trece Porrito Chelsea El sello Perrón de la casa ¡Venga la cumbia! ¡Venga la vicia! ¡Vamos a bailar! ¡Qué chévera! ¡Qué chévera! ¡Qué chévera! ¡Qué chévera! ¡Qué chévera! El jardín El pulpo Organización ¡Venga la cumbia! Allá nos vemos En su veinticuatro Aniversario Viernes treinta De septiembre Famoso Betos Boys Pagabundo Y caricia De corazón Caricia El famoso Giovanni La banda De la tres diez Esa noche Mi compadre Giovanni Echele sabor Y Caricia Chula las trompetas ¡Qué sabor! Para mi hermosa Carlita Primas Del silencio La banda La banda de Hidalgo Caricieros de corazón ¡Qué milagro comadre! ¿Dónde andaba? Esa noche ya no se acompaña Mi hermosa Berito Toda la banda Ingobernable Es para Bale Y la pequeña Michelle El papa es un paquillito El silencio El silencio Chale Y el churrito Parecito ángeles de la muerte A traviesos de Saltipán Esa mi bonita Arónimo 17 Mi canal es Perry De Cantepec Y la famosa Carlita Mirelli Caricieras de corazón Caricieros de corazón Vamos a bailar Esta noche la banda De sonido Chelsea Mi compadre Alex Baila la cumbia papá Caricia ¡Oh my God! Mi compadre sonido Chelsea Caricia Vamos a bailar que sabrosura ¿Qué hacen aquí? Esta noche llegó mi niño En aire Y el famoso chocorron Caricieros de corazón Para el chocorron El Cristian y Gabrielito Todos los descarreados Del sabor que han perdido Desde Puebla Vamos a bailar Que sabrosura Caricia Que llaman la cumbia Sobre el mar Echale mi compadre Belito Otra pinche cosa El fantástico sonido Chelsea Es otra cosa Vamos a bailar que sabrosura Esa noche ¿Por qué sufrí? ¿Por qué llorás? Llegaron mis maniáticos Forever ¿Qué nos venimos de reportar? El papá es un piggy ball Arrante y punto Para el Pipos Negro Y el famoso Barbie Mosco Todos los que faltaron Caricieros de corazón Échale tres cumbiazos Dicen Cumbia Caricieros de corazón Toda mi organización Que es como Don Peter Otra cosa Unos pocos pero muy locos Y dos fantasmas Lico poderoso Y cagartos Listo con Chiloco Carlos y su hermosa voz Con el sello Perrón de la casa Caricia Vamos a bailar Para la organización 310 Esa voz Ya ha llegado Mis hermanos Lozano Allá en la voz Paquen Armatín A Tuachín y el Cachorro Fuerza 2000 Toda mi banda Que viaja lejos de corazón Tagoniza Ya se va ¿Se va? Mi niño El trailer Anda stompudo ¿O quieres beso? ¡Ah! ¡Qué bonito te va! Vamos y caballeros Calentando motores La Cumbia del Mar Cumbia 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 De los hermanos Carreras Sonido caricia Vámonos con una Del Ecuador Ingeniero Dice No pude hacer mi banda Pero te daría a conocer A mi banda Para el famoso David El famoso Jorge Christopher Y el famoso Gustavo Cariceros de corazón Queremos mandar el saludo Para el jardín del pulpo Coordinado su set Veida La bebé La famosa Vicky DJ José Raúl Y la banda que nos acompaña El día de hoy El saludo súper especial Para las señoritas Y bueno Vamos a la banda cariciera Para el famoso caballo El día de hoy Que nos acompaña El caballo de Tezcalac No, ya cambiamos Ya no chupamos Compadre Me cae En serio ¿Eh? Ya, ya, ya Nos reformamos Como hace 20 minutos Que ya no tomamos ¿Verdad? Mi comadre Vámonos Damas y caballeros Vámonos de voladita Con música Este tema queremos Dedicarse A mi comadre La famosa Cris Flores Y por supuesto El día de hoy Toda la gente Allí en Perón De Veracruz Vamos a bailar La cumbia del Ecuador Vamos a disfrutar Una cumbia ecuatoriana Que queremos enviarle A la gente De Santa María Tezcalac Y es un tema sabroso Que le vamos a enviar A mi compadre El famoso pibe Para el papayas Todos los famosos Chocos sabrosos Sí señor Para mi canal El famoso mascarita Y los chulos del alto Para el pinky Y toda la banda Cariciera de corazón Vamos a bailar Y disfrutamos Esta cumbia Caricia Vamos a bailar El tema que se llama Y se titula San Juanito Pero San Juanito Alegre Vamos a bailar Como dice Caricia Vamos a bailar Para mi canal El Tiger y el Giovanni De la 3 El tema llamado Y titulado San Juanito Alegre Con cumbia Venga la música Venga la música De la mitad del mundo Vamos a bailar Como dice El pinky Y su gran amor Mi hermosa Montes A Caricia Ya está abriendo Ya está abriendo la rueda Mi canal El Chocorron Eres un Chocorron La banda de la zona azul Caricia Vamos a bailar ¿Qué culpa tengo yo De tener a la banda Más famosa? Ya nos acompañan Los famosos Organización Borritos Sin control Lo dice La hermosa Che Vilaria Eres un Chocorron Y Y Caricia Vamos a bailar ¿Qué me dicen? ¿Qué? 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 Esta noche La banda de Tesla La famosa Alia Ibaki Giovanni Rodríguez Y Eran Morales Saludos para mi canal El Guama Este es un Chocorron Y ¿Qué? 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 El famoso dulce Sin cigarros Echicontia Toda la banda Del mercado Zapata de Corazan Y Caricia Caricia El ángel sonidero Nos acompaña Pega con la voz de ardilla Que suene de maravilla La, 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 la Y La ordilla panzona Cinquientos de San Peter El famoso Richard Mañana y siempre con su padrino ¡Vamos a bailar en San Juanito Alegre! ¡Que veras, que veras, que veras! Traigo una rodita con el sabor del grupo a las negras Sería un honor que te la reventaran Dímelo, dice San Juanito Alegre Quiero contigo bailar ¡Vamos a bailar con Richard! ¡No somos muy young y mucho menos mojos! ¡Somos una cultura los borritos sin control! La mejor organización El famoso Cerillo, mi compadre Mari Mari Larias, Cheli Lanayas ¡Cheli Larias! ¡Esa noche el famoso Tien Juan! Mari López, el monje del sabor Y el famoso Chan y López, tres subiascos de corazón ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Como dicen! ¡Esta es San Juanito Alegre! ¡Quiero contigo bailar! ¡Joda la banda de la 310! ¡Esa noche de corazón! ¡El famoso Tyler! ¡Grábalo bonito para que me vea mi novia! ¡Esta es San Juanito Alegre! ¡Esta es San Juanito Alegre! ¡Llegó vinido al trailer! ¡La banda desde Puebla Capital! ¡Que baile toda la organización de la bella Francia! ¡Quiero contigo bailar! ¡Que quiero bailar con el pibe! ¡Ya no se acompaña mi canal de pibe! ¡Esta es San Juanito Alegre! ¡Sus!" ¡Esta es San Juanito Alegre! ¡Esta es San Juanito Alegre! Caricieros de corazón Vamos a bailar Que veras, que veras, que veras Toda la banda cariciera del Club Murciomanía Todos mis niñas fantasmas La banda de Toluquita la Bella Ya nos acompañan la comadre Nati El clavijero cortesía del bote ¿De qué anda estrenando lentes del bote? Vamos a bailar, que sabor Carnitos primos del silencio La familia conguera Y esta noche la familia conguera Página oficial de corazón Mi compadre Manny Sí señor, que sabor Todos los internacionales Para nosotros acompañan el famoso Pante y el Punti El sargento y el chupón Están indicando Para el famoso Sammy Toda la banda de San Luis, Missouri Siempre el Lucky Star de corazón Y sale Chispos malos de la venta ¡Ey! ¡Ey! Quiero contigo bailar Vamos a bailar como dicen Todos los chavacos y quietos La banda de Guamanca El famoso Ponyi Marco Suave Fierro Estarán en todo y el famoso Bebé Para pisar la venta por Chucky Estaré toscante Toda la banda que faltó hasta Guamanca Siempre el sonido caricia de corazón ¡Ey! Cariciero de corazón Vamos a bailar en San Juanito Alegre Todas las mejores pavas fritas del maquique Quiero contigo bailar ¡Ey! Por el amor que nos juramos Y que no lo puedo olvidar Se llama San Juanito Alegre Este tema sabroso para la famosa Seibon Que un anamor en el arroyo Todos inmunos de la libertad Sí señor Puebla Capita Caricia ¡Vamos a bailar que sabor! El barrio lavo con maquina Toma la banda de Tlaxcalita la bella ¡Sas, as, as! Caricia San Juanito Alegre Toda la banda de Santa María de Tlaxcalar ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Caricia Oh mi compadre La gente de sonido encantador Ya nos acompaña el famoso Humberto Humberto Flores DJ Charly El Inge Javis El Inge Moy Toda la banda de Guamanda Tlaxcala Ahorita nos vamos a echar una chela ¡Qué sabor! Caricia Agoniza ya se va Toda la banda de Guamanda Tlaxcala La familia Rocha Porque somos únicos y originales Porque seguimos en el desmadre El famoso Rochas Mi carnajo La banda de San Antonio Tlaxcala Verde, blanco y rojo El color de mi bandera Barrio bajo la familia Rocha La banda de Tlaxcala La gripa Caricieros de corazón Caricieros de corazón Caricieros de corazón ¿Qué va? ¡Ya se va! Por eso no tomes el diario Boti Si no vas a andar como mi compadre El famoso niño trailer Mira, anda todo crudo el señor Vamos a darle velocidad Queremos mandar el saludo Para el famoso Catrín De parte del cabaño Y toda la banda Que bueno, pues apenas va llegando Invitamos a toda la banda Que se encuentra Allí en la parte de Ahorita Bueno, pues a comprar su boletito Créanme Uno de los eventos que pocas veces se ve Pocas veces se ve Créanme que cada vez es más difícil Llegar a un baile Y ver tres grandes equipos de audio En verdad, el día de hoy Imagínense Sonido Chensi Sonido famoso Sonido Fania Naturalmente con equipo de audio Créanme Que en verdad Vale la pena Este maravilloso baile Y le tocó el turno Y la fortuna Que fuera a la gente De Santa María Tezcalac Que el día de hoy Bueno, pues también Estemos trabajando Por vez primera Con ellos En esta maravillosa tierra Tierra bendita de Dios Tierra de cumbia Tierra de sabor Tierra sonidera de corazón Y bueno El día de mañana Queremos hacerle La cordial invitación Para que nos acompañe La gente que es de Puebla Allá seguro va a estar Mi compadre Chocorrol El trailer Seguro, seguro, seguro Y todos los famosos Descarriados, eh Mañana nos vemos En la colonia Tres Cruces Allá en la zona sur de Puebla En la pista La Cariñosa La presencia Con todo su equipo de audio El señor Omar Rojas Sonido Fania noventa y siete La presencia de mi canal Davidcito Lara Sonido La Sombra Por supuesto Luis Cristino Sonido Lunático Sonido Farles doscientos doce Y Sonido Caricia En el preaniversario De mis inseparables Peluches de guerra Y materiales La Sombra Allá nos vemos el día de mañana Así que Vámonos de voladita Y viene la primera Ardigüepa De los hermanos Carreras Caricia Vamos a reventarnos La primera Ardigüepa De Sonido Caricia Para dedicárselo al famoso caballo Y toda la bandota De Santa María Tezcalac El día de hoy Y por supuesto Este tema se lo vamos a enviar Al ingeniero de iluminación De Sonido Famoso A mi compadre El famoso Pollito Sí señor Que próximamente va a ser Ya te ve Ya lo vimos que anda por ahí Va a venir a aparecer allá En Amalucan Más o menos va a ir a nacer Por allá mi compadre El famoso Pollito Vamos a bailar Para el famoso El famoso Escúchalo por ahí mi compadre El famoso Cuachicolet El Coca y los Chamacos De la Plazuela Vamos a bailar Este tema Llamado y titulado La Gaita Extraordinaria A Calabaraca Vamos a bailar La primera La huepa de la noche Porque si vamos a tocar huepas Que sean las artigüepas De Sonido Caricia Vamos a bailar Óyela Qué sabor Caricia Vamos a bailar Qué sabrosura Sí Caricia Esta noche Las cámaras de Mr. Vato TV Ya nos acompañan de corazón Qué milagro Vamos a bailar Qué sabor Qué veré Qué veré Qué veré Qué veré Qué veré Y sé Caricia Vamos a bailar La Gaita Extraordinaria Como dice Como dice Caricia El famoso Coca Y los Chamacos De la Plazuela ¿Cómo se llama la muchacha de los desvelos coca? Y para mi compadre Caricieras de Corán Caricieras de Corán Caricia Vamos a bailar Lucho por mi patria Lucho por mi bandera Llegó la banda masoninera Todos mis magnéticos Lucho por mi bandera El famoso pin y bola Para el famoso raticuco Para el famoso raticuco El sabor del famoso Pimpos y Pardo Hermoso con Chazami El canal de Chucho Brayas Todos los que faltaron Siempre adictos y aferrados Siempre con pie Caricieras de Corán Venga la gaita Extraordinaria Que suene el sabor Dice Dice Llegó la famosa Marignoli Vamos a bailar Oba la organización Pase mi bella Francia La banda de Quiletra Glaciala Y Apisaco Bandas unidas De corazón Para el hermoso Bumón Y ganar el mentola El deseado Entre las mujeres El famoso Joji, Sophie y Brittany El famoso Tuki La pequeña Sam Mi hermosa Chinita La hermosa More El famoso Hueso Esa cumbalita Las pequeñas Forever Mi hermosa arenita De corazón Báilale bonito Mi niño trailer Que baila el chocorron 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 Vamos a bailar Que sabrosura Sa, sa, sa Cumbia 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 Caricia Para mi canal El moreno Tu gran amor La hermosa Violeta Oba la doble S La hermosa Chinita Junior La hermosa Marillole Mauro de la Chiputla Y el Javi TV Que sabor Dice Dice Vamos a bailar Caricia Caricia Vamos con la espuma Vamos con la espuma Puedo subir y subir Ya estamos arriba Para que presumir Organización de la bandita esquina El rato a mi canal El famoso Pinón El canelo Vanis Guasa El chicor a canarto Y el famosísimo Nico Y el poderoso Con el sello Perrón De la casa Caricia Ah que pinche temazo Grábale bonito Mi canal El coca Y los jamacos De la plazuela Y la compadre Maricote Caricia Llegó la nueva La famosa Y hace los ojitos Bonitos El coca Chocolín Y los jamacos De la plazuela Avisando Y Canet La chica Escaride 666 Caricia Vamos a bailar Como dice Sabor Ajá Todos mis internacionales Los famosos Para mi canal El famoso Panda Puttis Y el sargento El chupón El duende Y el famoso Chato Y Esamos Ajá El famoso Sammy Hasta San Luis Misuri Siempre en Luque Está Caricia De Coraza Caricia Chicos malos De la venta El famoso Zorra Otra cosa Es fantástico Salido Caricia Es otra cosa Toda la banda De Guabatra Salimos Antes de escalar Llegamos Para que veas Cómo te apoyamos Todos mis chamacos Cinquientos de Guabatra Para el famoso Boy y el barco Es el suave Fierros Y el charal Toro y el bebé Y el trampo Talento Talento Cáncer La banda De Guabatra Siempre con el sonido De mis amores Bien 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 Caricia Venga el sabor Para la gente De sonido extraño El hijo de la mafia San Pablito Sechizanza El Paquito Mi Mi compadre Elige Per sonido Ganeo de corazón Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Esa noche Nosotros no moriremos Nuestros hijos crecerán Que las venas Mariáticos Forever Siempre reinarán Lo dice el famoso Piñabola En mi canal En rata El famoso Para el primo Espardo Y el famoso Monzo Ese cocha sabe Para el chenio Brian Mi canal El negro Sello Perrón De la casa Caricia Otra cosa El famoso El famoso El famoso Coca TV Eh El Coca TV Movimiento Latino Eh Caricia Solideros Activos Vinterbato TV Y el Coca TV Esta noche De corazón Vamos a bailar Como dice Sa 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 Llévelo Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Caricia A que pinche Te vas Oye Agoniza Ya se va La cumbia 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 Caricia Ya se va Caricia Reportándose La famosa Ale Torres Mi comadre ¿No vino? La famosa Ale Torres Toda la banda De Tlaxcala Caricera De corazón Cumbia Cumbia Vamos a bailar Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Caricia Desde Atlisto Puebla La gaita Extraordinaria De corazón Aldi Cuepa Si señor Al rico Y al copas Hey Caricia Ya se va Gaita Extraordinaria Santa María Tezcalán Para el famoso Cate La banda De New Jersey Un saludo Super especial El día De hoy Continuamos Cumbia 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 Es un secreto De hombre Que el portado De libertad Y va gritando Con hambre Ay Mi bote De veras Buenas Meseros No mames Te mueres De hambre De las piques Propinas Te caigan Pues ha llegado El momento A ver Gritar Es la verdad Bueno pues Amigos nuestros Puta no No creo que nos dé Dos tiempos Dos temas Bueno Para mi compadre Famoso Producciones El Cotorrico Aquí le vamos A dar paso Por ahí Mi cotorrazo El día De hoy A la gente De sonido Chelsea Mi compadre Alex Con gusto Bueno Vámonos Por supuesto Damas y caballeros Queremos mandar El saludo Super especial Bueno pues Vamos a dedicarle El último tema Para cerrar ya Nuestro disco Compactor De Yacini Número uno De la noche Y único En verdad Que nos vamos Muy contentos Y felices Con la gente De Santa María Que de Escalax Nos vemos En un ratito Nada más Y nada menos Nos trasladamos Con la gente De San Bernardino Contla Ahorita nos vemos Nos vamos para allá Con la gente En Atlapejco Allá nos vemos Totalmente gratis La gente de Sonido Voz La presencia De mi gran amigo Alfredito Vélez Sonido Masterboy En el preaniversario De la vinatería La oficina Esto será En unos minutitos más Pero bueno El día de hoy En Santa María Tezcalax Muchísimas gracias Gracias por la invitación Producciones El cotorrito Y vamos a mandar El saludo Para el ferrocarril Y la familia Espinosa Que el día de hoy Nos están acompañando Mi comadre Alector Es que milagro Ale Y bueno Toda la familia Espinosa Que le mandamos Un saludo Super especial Así que Vamos a cerrar Con este tema sabroso Un tema que le vamos a dedicar A mi canal Precisamente esta cumbia El tema llamado Y titulado La cumbia Cumbia Yambao Cumbia 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 Cabina central Los hermanos Carrera Que suene bonito Cumbia Yambao Santa María Tezcalax Cumbia 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 Vamos a bailar De sabor Ale bonito Ajá Para mi canal El coca Y los chabacos De la plazuela Ah no eres ciego Mi coca Vamos a bailar Esta noche Esta noche En mi canal Chichitas La banda De la 14 Mister Bato TV De corazón ¿Cómo se llama? Yambao 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 Cumbia Yambao 11 de diciembre Yambao Allá nos vemos Con los internacionales Tus Sonido Yambao Sonido Marcos Totalmente gratis Pueden llevar A sus hermanas Primas y Tardalas La bata De pocla Venga el sabor Y ser Caricia Chulo la cumbia Chulo el tambor Que bonito se oye El famoso Ingefer Venga que cumbia 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 Toda mi organización La banda de la bella Francia La banda de Quinetra Trascala A pisar con mi hermosa Poponi En ventola Para Yogi Sofa y Brittany La famosa Cookies La pequeña Saps Para mi hermosa Chirita La hermosa More El famoso hueso Cumbalita La pequeña Forever Mi hermosa Nenita Caricieros de corazón Caricieros de corazón Dulces y cigarros De chicosa La banda Del mercado Zapata Banda de Puebla Otra cosa El fantástico Sonido Caricieros Es otra cosa Vamos a bailar Como dice Para mi hermosa Verita Ingobernable La famosa Vale Venga el órgano La pequeña Biche El patito Silvestre Charly El chulito Chito Yángeles Los ángeles de la muerte Traviesos de Chantipan Esa Viborita Anónimos Diecisiete Terry Harry De Cantepe Carnita Pirelli Mi comadre Y ser Tampo de la vicia 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 Cuartillas Bótis Chalallillo Manny Jonathan Carrero Jonathan Carrera Aller en el cielo La Marillolis Y su nuevo gran amor De ganar el bótis Desamor La Marillolis La Marillolis Oda la banda La Marillolis La Marillolis La Marillolis Vamos a bailar como dice La vida es un riesgo hay que saberla vivir Luchar por un poco de desmadre y nunca presumir Seguimos maliáticos forever hasta morir Lo dice el famoso piña bola rata cungo Mi canal el pimpos patro El famoso bosco con chasami chucho Mi canal el Brian Todos los que me faltaron Las bandas unidas jamás destruidas 500 de San Pite El famoso Richard Fantasma de la 13 Caricioso bien perro Caricia Allá nos vemos Próximo viernes 30 de septiembre Organización Paz de la bella Francia 24 aniversario famoso de los coisbañabundo Caricia del corazón Caricia del corazón Caricia del corazón El Maristema Vamos a bailar Esta noche mi sorriso inolvidable Inolvidable es forever la hermosa Marillolis Armatí Daniel y la Antoací Garritos Bosques de Santarita Gallo TV Sentimientos al éxito tóxicos del sabor El bolito 06 Chabelote TV Esta noche el sabor Golito 06 Volverín y su gran amor Marisa El gallín de la El mejor bailador El famoso Gabrielito Bich Hermanos Gozano La baña en la Volkswagen de corazón Échale mi chocorrol Caricia Mr. Patos TV con pesiónera Marillolis ¡Ahhh! ¿Todo un piquín? ¿Estamos internacionales, Dux? ¿Otro? ¿Para el Panda Pungis? ¿Toda mi organización de los Dux? ¿El famoso Sargento y el Chupón? ¿Ese duende Chanto? ¿Para el famoso Sammy? ¿Allá en San Luis? ¿Pisuri? Siempre Luquia estar caricia de coraza ¡Chabacos locos de la venta! ¡Todo vicio! ¡Ah, qué pinche que vas, oye! ¡Ajá, no desde Guamaclo salimos al descalar y llegamos! ¡Para que veas cómo te apoyamos! ¡Todo un pichabacos inquietos de Guamaclo! El famoso Boy y el Barrio ¡Suave fierro! ¡Charar el toro bebé trabos Vicky! ¡Talentos cárcel hasta Guamacla! ¡Siempre con el sonido de mis amores! ¡Para el TV! ¡Todo vicio! ¡La organización y gobernar! ¡Caise va! ¡Para el catrín y el caballo! ¡Caricieros de corazón! ¡Caise va! ¡Cariciero de corazón! ¡Su sobre el lugar! ¡El famoso! ¡Esa noche ya nos acompaña el famoso Pony! ¡Hasta California! ¡Y su gran amor, la hermosa Lolita! ¡Cortesía de Líjefe! ¡Eh! ¡Maribacho! ¡Y su gran amor, amor, amor! ¡La hermosa Vianey de corazón! ¡Caise va! ¡Agoniza ya se va! ¡Ya se va! ¡Caricia de coraza! ¡Entre calles y callejones! ¡Pariáticos fuera a ver! ¡Los mejores de mi canal! ¡El famoso Pina! ¡Pipo, Pardo y Axel, socio negro! ¡El Barbas! ¡Y todos los que faltaron! ¡Hoy! ¡Caricia! ¡El Goca! ¡Chamacos de la Plazuela! ¡Y las chicas! ¡Caribes 66! ¡Qué bonito tema, damas y caballeros! ¡La cumbia! ¡Yambao! ¡Que mire el río! ¡Y su dor y estar! ¡De piura! ¡Bueno, damas y caballeros! ¡Vámonos! ¡Nos vamos al otro lado del escenario! ¡Mi gran amigo Alex! ¡La gente de Sonido Chensi! ¡Y todos están teniendo un saludo súper especial! ¡Gracias! ¡Producciones El Cotorrito! ¡Aquí está! ¡Mi canal famoso Alex DJ! ¡Y toda la gente de Sonido Chensi! ¡Otra cosa! ¡Esto fue Sonido Caricia de Corazón! ¡Aquí está! ¡Un fracaso en la vida! ¡Chensi de Corazón! ¡No, no, no, no! ¡Los hermanos Carrera! ¡Sonido Caricia! ¡Les agradece su asistencia! ¡Esperamos que este evento haya sido de su completo agrado! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Nos vemos en la próxima!